Si tú tienes un problema de hiperpigmentación, de léntigos, de manchas faciales o melasma, comúnmente conocido como paño, es muy importante que uses un muy buen protector solar. Si usas un buen protector, esto puede impactar la forma en la que va a mejorar el tratamiento y puede ser la gran diferencia entre que medio mejores a que realmente mejores. Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy la doctora Brenda. Hice este video pensando en lo mucho que puede impactar la presencia de manchas a nuestro día a día. Sé que es algo muy importante y también es algo muy difícil de tratar porque implica cambios en nuestro estilo de vida que tenemos que sostener para que también esa mejoría en nuestra piel vaya a ese mismo ritmo. Es muy importante usar un muy buen protector solar que nos proteja de amplio espectro. Entonces en este video les voy a contar de algunos que son de mis favoritos para problemas de hiperpigmentación. No se olviden de suscribirse al canal. Por aquí les dejo mis redes sociales para que me puedan acompañar en Insta y en TikTok. Pues vamos a comenzar con este video. Como siempre lo hemos platicado, el sol es bueno, nos ayuda a muchísimos procesos biológicos importantes, a la producción de vitamina D, a nuestro estado de ánimo, regula nuestros ciclos circadianos, es una maravilla. Pero la radiación desmedida, el no cuidarnos, el quemarnos, eso sí puede tener consecuencias a nuestra salud que van desde la quemadura solar, fotoenvejecimiento y tristemente también el cáncer de piel. Por eso es muy importante que pues aprendamos a cuidarnos. Pero eso lo vamos a platicar en otro video. Hablando de manchas, pigmentación, léntigos, melasma, es muy importante que usemos un buen protector solar que sea de amplio espectro. Esto quiere decir que nos protege contra radiación tipo UVA, UVB, pero también la luz visible y la luz azul. Y de preferencia si está enriquecido con algún antioxidante, obviamente nos va a dar una protección extra. La luz azul de la que nos tenemos que proteger y la luz visible es de la que emite el sol. Hasta ahora no hay evidencia suficiente de que por ejemplo la luz de los dispositivos electrónicos empeore el melasma. Ya veremos sobre la marcha que nos arrojan los nuevos estudios, pero hasta ahora no hay evidencia suficiente, entonces podemos estar tranquilos haciendo nuestras cosas, ¿no? Pero la luz visible que emite el sol, que es esta, porque si nos estamos viendo es que hay luz visible, esa sí está relacionada a los problemas de pigmentación porque nos estimula la producción de melanina. Entonces todo esto, la melanogénesis, pues sí puede llegar a empeorar léntigos y melasma. Hasta ahora sabemos que la luz de los aparatos electrónicos no va a empeorar el melasma. De hecho, se considera que una hora de exposición solar intensa al aire libre equivale a 99 horas de exposición de la televisión o 700 horas de exposición en un smartphone. Entonces está difícil, aunque hay que considerar que cada día pasamos más tiempo en los aparatos electrónicos y pues aunque ahorita no hay evidencia suficiente que relacione a los aparatos con el melasma, pues yo siempre les digo a mis pacientes que todo suma y pues más vale cuidarnos y tener ciertas precauciones, ¿no? En la noche, por ejemplo, bajarle el tono a sepia, cositas así para que además no estemos tan alerta en la noche y no afecte nuestra calidad del sueño, que bueno, esos ya son otros temas. Pero bueno, les voy a dejar aquí un artículo en la cajita por si quisieran leer un poquito más al respecto. Y ahora vamos a empezar a platicar de algunos protectores solares que me gustan mucho, que son especiales para problemas de hiperpigmentación. Y qué bueno que hoy en día la formulación ha avanzado tanto que tenemos fórmulas para problemas específicos. Sea el filtro que tengas, obviamente optimízalo, úsalo y las medidas físicas de fotoprotección, tampoco hay que dejarle todo el trabajo al protector solar, pero es importante que sepan que ya hay protectores especiales para problemas de hiperpigmentación, melasma, léntigos, etc. El primer filtro que les voy a contar es este de Heliocare que se llama Pigment Solutions. La marca me gusta muchísimo en general, es un muy buen laboratorio. Y hablando de protectores solares, este es especial para problemas de pigmentación. Tiene una patente de filtros que se llama Fernblock, pero también tiene Tinosaur y tiene óxido de hierro. Esa palabrita, grábensela bien, porque es algo muy importante para los protectores que nos van a dar ese extra contra la luz azul y la luz visible. Los pigmentos de hierro que dan un colorcito que pareciera como maquillaje, que son más como naranjitas, más o menos esos tonos, nos van a dar esa protección. El maquillaje, por ejemplo, también da esa protección, pero cuando ya lo integramos a un protector solar, la verdad es que lo hace todavía más de amplio espectro, porque no nada más nos va a cuidar contra VAVB, que es la radiación que pues estamos en contacto todo el día, sino que también luz visible y luz azul. Hablando de la textura, se me hace muy ligero, muy fluido, deja un tono uniforme de la piel. En lo personal no me ha hecho el efecto borrador, que se descascare, pero ya saben que esto depende mucho del resto de tu rutina, de tu tipo de piel, de cómo te apliques los productos. Entonces, hasta ahora, estos que les voy a mencionar no me han hecho ese efecto borrador. Tiene dos ingredientes que me gustan mucho, que es la niacinamida y el ácido elágico, que estos son los que tienen actividad anti-pigmento. Cada filtro tendrá sus ingredientes activos especiales, estos son los del Delio Care, y me gusta muchísimo. Hablando de antioxidantes, pues también tiene algunos componentes, y acuérdense que un antioxidante nos ayuda a prevenir el daño solar a largo plazo, el daño ocasionado, por ejemplo, por la contaminación, por nuestro estilo de vida, a las ciudades contaminadas. Entonces, ese igual es un buen plus. Este filtro igual es resistente al agua, resistente al sudor, no irrita los ojos. En cuanto a la piel, fíjense que algunos pacientes sí me han referido que llegan a sentir como un poquito de ardor. Muy probablemente sea por la niacinamida, pero es un periodo de adaptación breve en lo que uno se adapta, y después de eso ya está uno como si nada. Váyanse poco a poquito. Cuéntenme en los comentarios qué experiencia han tenido con este tipo de protectores solares. Pero bueno, se los menciono por acá. Es un excelente producto, muy bien tolerado, pero bueno, es un detalle importante a considerar. El siguiente filtro es de Eucerin, y es el antipigmento, que también les vamos a dejar por aquí una foto. Este filtro me gusta mucho para todo tipo de piel, pero más para pieles secas a sensibles, porque la textura, a diferencia del anterior, es más cremosita, como un poco más pastosito. Aún así, se absorbe muy bien, y es no comedogénico. Protege contra UVA, UVB, y también tiene antioxidantes que nos protegen contra la luz visible, y también contra la luz azul. Ellos tienen una patente que se llama Tiamidol, que es muy buena para algunos problemas de hiperpigmentación. Entonces, además de que es un buen filtro solar, tiene este plus, y por eso es uno de los que les menciono en este video. Tiene un antioxidante que es la Licochalcona A, que viene, es un extracto de una plantita. Entonces, ese es un muy buen antioxidante que también lo contiene este filtro. El siguiente filtro que les voy a mencionar es de Antelios, que es este que les voy a dejar acá. Dentro de la fórmula tiene una patente que se llama Procerat, que nos ayuda a disminuir la síntesis de melanina, y también tiene propiedades antiinflamatorias. Tiene color y es mineral. Entonces, hay que considerar esto, porque suelen ser un poco más cremosones. Por lo tanto, los recomiendo más para pieles secas, o para pieles normales, pero tirándole a seca, o también para pieles sensibles. Aunque es cremosito, la verdad es que no es comedogénico, no produce acné, no es como tal grasoso. Pero si tú eres una persona de piel, pues más oleosita, pues sí te sugeriría irte por una opción más fluida, como el de Helioquer. Este dentro de su fórmula tiene el agua termal, que es buenísima. Entonces, sabemos que el agua termal también tiene muchas propiedades calmantes, y eso es un plus. El siguiente filtro no tiene color. Es uno de Umbrella, que es este de aquí, que es el Umbrella Intelligent. Me gusta muchísimo. Tiene protección de amplio espectro, UVA, UVB. Tiene antioxidantes que nos van a dar esta protección contra la luz visible y la luz azul. Tienen igual una patente, casi todos los laboratorios, pues ahí manejan esto. Se llama Aux Complex. Tiene vitamina C, vitamina E, y otras sustancias que nos ayudan a desencadenar, que nuestros mecanismos de reparación de la piel les da una ayudadita que sea más rápido. También tiene ácido ferúlico, que también actúa como un antioxidante. La textura, pues es una crema. No se me hace grasoso. Apto para todo tipo de piel, pero pues vamos a lo mismo. Al final, el gusto personal es algo determinante, pero no se me hace nada grasoso. Al principio sí se puede ver un poco blanco, pero cuando ya lo distribuyes bien en tu piel, se funde de una muy buena forma y no te deja como ese efecto mimo. La fotoelíase liposomada es el ingrediente activo que nos ayuda a complementar los mecanismos de autorreparación de la piel. No se los había dicho y básicamente es el antioxidante más importante que contiene este protector solar. Ahora vamos a platicar de las opciones que son de Isdin. Hay uno que me gusta mucho más que nada para un factor preventivo, que es el Spot Prevent, que es este que está acá. Por ejemplo, si tú eres muy pecosito o por ejemplo pacientes embarazadas o personas que saben que ya tienen una predisposición a generar manchitas, es una muy buena opción, digamos, para comenzar. La textura es fluida, es ligera. Como tal, no tiene un extra que nos ayude a desvanecer manchas, pero lo que tiene es una muy amplia protección. Isdin también tiene la línea de Active Unify que tiene dos presentaciones, una con color y una sin color que se las vamos a dejar acá. Me gusta mucho porque además de tener un amplio espectro de protección UVA, UVB, luz azul, también tienen sustancias que actúan como un tratamiento ya para las manchas. Esto es algo importante mencionar porque a veces en el contorno de los ojos puede llegar a ser un poquito irritante para personas de ojos sensibles o si sudamos y nos llega a caer adentro del ojo nos podría llegar a molestar un poquito porque estamos hablando de un protector solar que no nada más es los filtros, que de repente igual los filtros químicos pueden ser a veces un poquito irritantes cuando nos caen los ojos. Pero bueno, son pequeños detallitos que debemos de considerar. La fórmula es muy buena, la textura es agradable, no suelen dejar el efecto borrador aunque acuérdense que también esto depende mucho de cómo lo apliquemos y de los demás productos que usamos en nuestra rutina de skin care. Como tip, yo siempre les recomiendo ir aplicando de las texturas más ligeritas a las más pesadas y siempre permitiendo que todos los productos se absorban adecuadamente para evitar que se nos estén haciendo los rollitos. Estas dos opciones igual, muy buenas si tienes ya un problemita de manchas. El siguiente protector solar es el Fotoderm M que se los vamos a dejar acá. Ahora, afortunadamente hay tres tonos que nos complica un poco menos el hecho de estar buscando algo que nos quede bien porque sabemos que los filtros que tienen óxido de hierro nos brindan una excelente protección contra la luz azul que es lo que se implica más en el proceso de melanogénesis y de que se produzca más pigmento sobre todo en personas que tienen melasma, léntigos, etc. La fórmula me gusta da un acabado de maquillaje o sea, si te gusta el maquillaje esto es lo ideal. No es grasoso, es resistente al agua y les digo, la textura es fluida y es no comedogénico. La sustancia que contiene que nos ayuda a regular el proceso de pigmentación es la glabridina además de toda la patente que de por sí tiene Bioderma que la verdad es un excelente laboratorio. Espero que este video les guste, que les sea de utilidad. Si tienen algún amigo conocido que tenga algún problema de hiperpigmentación, de melasma, compártanlo. Yo creo que estos tips les van a ser de utilidad. Si tú ya probaste alguno de estos filtros y tienes alguna opinión cuéntamelo en los comentarios. Me gusta muchísimo leer sus opiniones. Poco a poco vamos a ir subiendo más videos de este tipo y también reseñas si es que ustedes lo quieren ver. Y pues bueno, finalmente les dejo por aquí un video que les recomiendo muchísimo sobre todo si tienes manchitas, melasma y andas pensando en una rutina de skin care para acompañar a tu tratamiento o bueno, en lo que llegas con el dermatólogo. Estoy segura de que este video te va a ser de utilidad. Bueno, nos vemos pronto. No se olviden de compartir, de seguirme aquí y también en mis redes sociales. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!